¿Qué onda gente? En el video de hoy estaremos instalándole un manubrio tipo motocross a la FT-125 que es este, es marca Tech X2 este manubrio tiene un precio de $400 pesos y también le vamos a instalar las bases del mismo color roja es un rojo satinado, las bases costaron $250 y vamos a proceder a desarmar el cuarto de milla para instalar el manubrio con una llave Allen vamos a aflojar estos tornillos solamente son dos tornillos ya que en un video anterior les había platicado que íbamos a cambiar el manubrio pues hoy lo vamos a cambiar y se vienen más accesorios que le vamos a estar poniendo ahí ustedes comenten que les gustaría que le pusiéramos y ahí ya sale todo luego también vamos a tener que quitar el mando con un desarmador de cruz y nos vamos al otro mando a ver Coyi va quitando el puño Coyi aquí al compaco y le da vergüenza quitar el puño aquí está y ahí está ya salió ahora procedemos ahora procedemos a quitar el puño y la manija solamente la de Coyi porque le ponen uno traigo lo pueden quitar con un dado 8 milímetros o 5-16 con cualquiera de los dos hoy cambiamos de camarógrafo ya no está grabando el compa y ahí hoy está grabando el compa Nando ya que quitamos los cuatro tornillos de las bases solamente ya quité yo la manija ya la quitamos y desconectamos el chicote de clutch así que vamos a medir las otras bases y ya con los mismos tornillos de las otras bases lo vamos a ir atornillando igual ¿Has entrado? me falta para acá Coyi ahorita lo centramos déjalo aprieto un poquito ahí está ya solamente ponemos la tapa y sus tornillos la Allen ya con la llave Allen solamente nos apretamos y ya pues así ha quedado la moto como ven se ve pues a mí me gustó como quedó se ve chido el manubrio ya solamente le hace falta su esponja proteipe para que ya se termine de ver bien y si les gustó el video denle like suscríbanse y hasta la próxima y pero y los 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 Gracias por ver el video